¿Qué es el control de alcohol en la madrugada? Bueno, pero donde se realizaron los controles que siempre, digamos, en forma permanente en las arterias principales y en algunas arterias internas de la ciudad que ya teníamos previsto, nos sorprendió un poco esta situación. ¿Para bien? Para bien, por supuesto, para bien. ¿Qué edad tenían aproximadamente estas personas que se les secuestraron los vehículos? Oscilaban entre los 20 y los 40 años. Bien. En comparación a otros años, ¿cómo fueron estos controles alcoholemia? En comparación a años anteriores, estuvo un poquito por debajo de la media normal que veníamos teniendo. ¿Y van a continuar, no, estos controles? Sí, sí, sí. Como bien sabemos, por ordenanza tenemos cuatro controles fijos al mes, lo cual no quiere decir que como lo venimos haciendo permanentemente, bueno, y es una cuestión de estado donde el intendente Daniel Gómez Gesteira presta mucha atención a este tipo de situaciones. Hacemos distintos controles móviles en distintos días, distintos horarios en todo el eje de la ciudad.